Mírame Juanjo Esto es lo que estáis haciendo, ¿no? A ver, eso es lo de la X ¿Cómo? Y esto es lo que estáis dando Te doy un repasillo para que lo puedas hacer Fracciones equivalentes a un medio ¿Te acuerdas lo que había que hacer o no? Entonces ¿Qué? Entonces ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Pero dímelo ¿Y ahora qué pongo? ¿Yo qué he dicho? Yo he dicho ¿Cuántas palabras iguales? Cuatro Sextos Todo el mundo igual No, cuatro sextos, ¿no? Y Cuatro Ocho Y Cinco Bueno Eso te sirve para hacer primero Venga, otro caso Vamos Ahora Busca pares de fracciones equivalentes ¿Cómo busco pares de fracciones equivalentes? Multiplicando Ahí ¿Cuáles son equivalentes? ¿Cuáles son equivalentes? La primera ¿La primera con cuál? Con la segunda Estas dos no son equivalentes ¿Cómo? ¿Y cómo te has dado cuenta? Cinco Dos por seis Dos Y Tiene que Tiene que Tiene que Tiene que Tiene que Tiene que Y Si no te das cuenta ¿Qué? Si no te das cuenta Pero si hay un montón más ¿Qué hace? Yo lo que haría Sería simplificar Dos cuartos Si lo divido entre dos Y entre dos Da un medio Y cuatro sextos Si divido entre dos Y entre dos Da dos tercios Que es el siguiente ejercicio Que viene Simplificar ¿Eso te lo han explicado o no? Simplificar ¿Cómo se simplifica? ¿Qué es el siguiente ejercicio? ¿Entre cuánto divido? ¿Y qué me queda? ¿Y queda? ¿Y queda? ¿Salá? ¿Cómo se simplifica esto? ¿Por cuánto? ¿Y queda? ¿Esto entre cuánto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Sigo? ¿Puedo seguir o no? ¿Entre cuánto? ¿Puedo seguir o no? ¿Entre tres? ¿Ya puedes hacer este ejercicio? Un repasito.